Y así el día de hoy, bueno, en días anteriores presentamos en la Comisión de Gobernación un cambio al reglamento para que en el Bando de Policía de Gobierno, en su artículo 196, en su fracción 12, donde se establece trabajo en favor de la comunidad o trabajo comunitario, como mejor lo conocemos, se materialice y tenga el doble de valor. Se conmuten ciertas multas a trabajo en favor de la comunidad y bueno, más allá de todo, la intención con esto, estamos buscando salvar vidas, estamos buscando generar conciencia en la ciudadanía, en los jóvenes, que seamos más responsables y con esto también que se prevengan accidentes viales. Nosotros no somos los que vamos a determinar cuál sí y cuál no, el juez cívico es el que tiene la autoridad y es el que determina este tipo de sanciones, lo que sí sabemos es de qué manera se van a llevar a cabo este trabajo en favor de la comunidad, como el mismo nombre lo dice, la intención es que sea en beneficio de la sociedad, como pinta de bardas, como limpieza de áreas verdes, limpieza de escuelas, también pinta de ciertas unidades escolares, esa es la intención de este trabajo en favor de la comunidad. Bien, de hecho, como te decía, ya se aprobó en la Comisión de Gobernación por unanimidad y el día de hoy, ahorita en la sesión, la vamos a votar esta iniciativa. Espero que todos mis compañeros regidores también se sumen a esta iniciativa y se vote mayoría o por unanimidad. Esa es la intención que el día de hoy tenemos y creemos que va a ser realidad. ¡Gracias!